Yo soy casado dos veces con personas distintas. Pues hay gente que se casa con la misma persona. Dos veces. O tres. Conocié una chica... No, a mí una chica que me gustaba mucho, yo estaba separado. Y yo le gustaba a la chica. Entonces, alguien nos hizo de Celestina y organizó la salida. Que no eran ciegas. Era con... Y entonces salimos. Y yo le invité a un restaurante italiano. Nos sentamos ahí, yo feliz. Siempre me había gustado. Y ella me confesó que yo también. Entonces, yo pedía tequila, ella pedía vino. Tequila en un restaurante italiano, ¿por qué? Por la emoción de estar con ella. Y me dice, ¿qué me recomiendas? Yo le digo, raviolis. Y me dice, ¿qué es un ravioli? Dije, no puede ser. No puede ser que esté con la mujer de mi vida, teóricamente, y no sepa que es un ravioli. A un italiano decirle que es un ravioli es como decirle a un español que es una paella. Me gusta, te recomiendo la paella. ¿Para quién? ¿Para quién? No, paella no, para vos. La paella, la paella. Los raviolis. ¿Cómo explicas, cómo diablos explica qué es un ravioli? Traten de explicar qué es un ravioli. Un ravioli es como una empanada cuadrada con trigo, masa de trigo. Y es como una almohadita. ¿Sí? Ah, me decía ella. Como una almohadita. Y las almohaditas, se comen las almohadas. Se comen las almohaditas. Sí, son como empanaditas, empanaditas. ¿Y qué tienen adentro? Que esos ricotes espinazas. ¿Y qué es ricota? Me dice. Todo eso eran chulitos negativos, ¿no? Otro tequila doble, por favor. ¿Y cómo les parece que...? ¿Y qué le echan por encima? Le dije, salsa. Empanadas con salsa, me dijo. Pero no, son raviolis.